Hugo Antonio Moyano, presidente del Club Atlético Independiente de Avellaneda y secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones, dirigió un significativo mensaje en el Día del Niño. Lo escuchamos. En este día tan especial, que se celebra el Día del Niño, quisiera mandar un fuerte abrazo y beso a todos los chicos camioneros que están también celebrando el Día tan importante como el del Niño. Y decirles a todos que trabajamos, nos esforzamos, hacemos todo el sacrificio necesario para que los niños de nuestros trabajadores y muchos otros niños también, por lo menos no les falte muchas de las cosas que desgraciadamente faltan. Y ese es el compromiso que tenemos, ¿no es cierto?, con los humildes, con los jóvenes y fundamentalmente con los niños que son alguien que quedó en la historia, que son los únicos privilegiados. Los únicos privilegiados son los niños y por ello tenemos que esforzarnos, sacrificarnos y hacer todo lo necesario para que la pasen lo mejor posible. Un beso grande para todos, chicos.